Música 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 Escucho tu respiración Quiero tomar a tu verbo Puñaladas de miradas con dolor Las heridas ya no sanan y crece la respiración No hay remedio, no hay salida, toco la resurrección Solo veo un túnel de blanco color Puñaladas de miradas con dolor Las heridas ya no sanan y crece la respiración No hay remedio, no hay salida, toco la resurrección Solo veo un túnel de blanco color Puñaladas de miradas con dolor Las heridas ya no sanan y crece la respiración No hay remedio, no hay salida, toco la resurrección Solo veo un túnel de blanco color